Ya vamos a hablar con Ángela Hernández, que es Secretaria General de AMIDS, para ver lo que le parece esta propuesta que propone la Comunidad de Madrid. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué os parece esta propuesta? Lo contaba Marco, que al final los médicos de familia atendáis a un total de 34 pacientes al día con esos 10 minutos por paciente y en el caso de los pediatras pasa a ser el tiempo de 15 con un total de 24. A ver, este es el punto en el que recordemos que llevamos siete negociaciones. En ninguna de ellas ha acudido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y este punto es el punto en el que se produjo un acercamiento desde la reunión número dos aproximadamente. Sí que es cierto que no nos han sabido contestar cómo se va a implementar esto, en cuánto tiempo, nos preocupa mucho que en las declaraciones del consejero ha dicho a lo largo del año. A lo largo del año, en una administración y viniendo a unas elecciones, ya sabemos que puede llegar a no plasmarse. Para entendernos, la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid ha llegado a un punto tan desesperado para profesionales y para pacientes. Recordemos que hay un millón de madrileños sin médico de familia o sin pediatra asignado. Dentro de ese millón calculamos 200.000 niños, que lo que es necesario desde nuestro punto de vista es un plan de choque que necesita varias acciones. Una de ellas es esa, que aunque se presente ayer, ya digo que no es nada nuevo, no sé por qué se viene a presentar de esa forma, que nos dijeron que la iban a poner ellos en marcha el día 11 de enero, después el día 18, así que entiendo que están encontrando dificultades técnicas y que a los médicos de familia y a los pediatras les interesa mucho saber qué va a pasar con ese exceso de pacientes. A nosotros también. Entonces, bueno, vamos a seguir muy de cerca esa implantación. Ya sería un beneficio de toda esta movilización, porque recordemos que esto es algo que viene marcado por sentencias judiciales y por requerimiento de la inspección de trabajo, por cosas que incumplieron con la propia inspección de trabajo de forma previa a junio. Y lo que creemos es que es insuficiente. Creemos que es insuficiente por dos cosas. Uno, porque seguir gestionando la atención primaria a coste cero nos ha llevado a la situación de escasez de profesionales que tenemos en este momento. La Comunidad de Madrid se encuentra agrandando la diferencia de reconocimiento, de retribución y de atención respecto a otras comunidades, que por fortuna ha sido gestionada con bastante más acierto desde nuestro punto de vista. Y porque sin ese presupuesto no vamos a ser capaces de atraer médicos de familia y pediatras. Recordemos que del 2019 al 2023, que yo creo que de esto se habla poco, se han perdido en la Comunidad de Madrid, según los propios datos del portal estadístico de personal que son accesibles a todo el mundo, más de 250 pediatras de atención primaria. Es decir, no percibimos una auténtica apuesta y una auténtica apuesta presupuestaria, como sí que se ha producido en los acuerdos a los que se ha llegado sin necesidad de llegar a conflictos, como en Murcia, como parece que están haciéndolo en Castilla y León, como sí se ha llegado en Cantabria y como parece que está habiendo problemas en Cataluña. Ángela, en el caso de que se desarrolle este programa piloto y que se implante y de manera eficiente, ¿sería suficiente para poner fin a la huelga o echáis de menos alguna medida más? Insisto en que no es suficiente, puesto que esto tenía que venir de todas formas, venía impuesto. Los módulos ya se iniciaron a instancias del propio sindicato médico, todo hay que decirlo, también en 2019. Esos módulos se han venido haciendo, es verdad que con dificultades presupuestarias no se podían hacer lo suficientes y se han venido haciendo a lo largo de todo el año. Esos módulos al final son horas extras. Hay que entender que los médicos que están sufriendo una gran sobrecarga puede que algunos los elijan de forma voluntaria y puede que otros no. Lo que nos gustaría saber es qué previsión tienen de cuántos van a querer hacerlo, cuántos no van a querer hacerlo y si van a disponer de espacios físicos disponibles. Aún así, creemos que la demanda es tal que excedería esas previsiones y por eso consideramos que es absolutamente imprescindible atraer a los profesionales que terminan la residencia en Madrid en mayo. Hay que recordar que en los dos últimos años se han perdido, no se han fidelizado en el Servicio Madrileño de Salud y nos gustaría que hubiera un presupuesto y unas condiciones laborales para que sí que eligieran quedarse esta vez en mayo. Estamos a tiempo, estamos en enero, tenemos unos meses para que no vuelva a pasar lo mismo de los años anteriores. Esa parte para nosotros es fundamental. No hay presupuesto posicionado más allá de estas horas extras que ya venían haciéndose a lo largo de todo el año. Ángela, yo le pregunto, porque ha dejado usted claro que no es suficiente. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, que le decía a usted que le preocupaba cuándo se va a implementar, lo que apunta de momento es que este lunes ya a 30 se va a implantar en 22 centros. Es verdad que por lo que he podido leer no aclara cuándo va a hacer lo siguiente. Le preocupaba también la escasez de profesionales y la apuesta presupuestaria. Pero ¿pueden ustedes contabilizar, para hablar nosotros, los periodistas con propiedad, de cuántos médicos o una estimación les harían falta, por tanto, implementar esas plantillas y de qué apuesta presupuestaria estamos hablando? La tenemos. Las plazas descubiertas de médicos de familia en la Comunidad de Madrid rondan el 20-25%. Esto con datos previos a la pandemia. Probablemente ahora ya han empeorado. Eso supone entre 600 y 800 profesionales, que sabemos que no van a aparecer de la nada, pero lo que sí que sabemos es que si no se hacen las cosas diferentes, no va a mejorarse la situación. En el caso de los pediatras, 251 más otras que ya había, lo estimamos alrededor de 300. La misma situación. Si no mejoramos las condiciones laborales, los residentes acabarán y se marcharán a otros países. Nos estamos convirtiendo en un país. Somos el segundo que más médicos produce en las facultades, por detrás de Corea solamente, y nos estamos convirtiendo en un país que forma excelentemente la formación sanitaria especializada, a los MIR, que luego todo ese conocimiento se va a revertir en otros países y en otros lugares. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para revertir esta situación. Ángela Hernández, secretaria general de MITS, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.